¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿Alguna prisión tal vez? O a la tierra del olvido ¿Alguna prisión tal vez? O a la tierra del olvido Corazón despedazado Camino a la tumba más Corazón despedazado Camino a la tumba más Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Franklin Purcachi Paloma blanca Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro No te remontes por esos montes Porque yo lloro No te remontes por esos montes Porque yo lloro Se fue volando Se fue volando mi palomita Se fue volando con loco a pan Y desde lejos recordarás Y desde lejos recordarás Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo has tenido Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo has tenido Franklin Purcachi A esto ¡Leonel Zambrano! ¡Mestruendo en pijo! ¡Viene! 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 ¡De Franklin! ¡De Venezuela! Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinango a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinango a la talla Un caldo de camarón Camarones a la diabla Camarón al mojo de ano Y un guachinango a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinango a la talla Ay, yo me fui pa' Barra Vieja A comer guachinango a la talla Y un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón al mojo de ajo y un guachín agua a la talla Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir camarones a la diabla que es lo que me gusta a mi Un guachín agua a la talla y un ceviche con puto, también un caldo de jaiba bien guisadito a su punto Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín agua a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín agua a la talla Y un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón al mojo de ajo y un guachín agua a la talla Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachín agua a la talla Con Juana la Cubana, 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 con Juana la Cubana Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy, Humberto Godoy Yo me fui pa' Barra Vieja, a comer guachina en palatalla Y un caldo de camarón, camarones a la diabla, camarón al mojo de ajo Y un guachina en palatalla Pa' que lo bailes, es lindona Cuando llego a la enramada luego me puse a pedir camarones a la diabla El vito verde, prende la vela Matitas de limón, de ti yo me despido Pa' que lo goce, mi Ecuador entero Mr. Leo, el poder de la música ¡Qué bueno está! Negrito verde, prende la vela Negrito verde, prende la vela Quiero empezar la cumbia en Marbella Quiero empezar la cumbia en Marbella Prende la vela De la cumbia en Marbella Y de candela Prende la vela De la cumbia en Marbella Y de candela Del vito verde, prende la vela Del vito verde, prende la vela Quiero empezar la cumbia en Marbella Quiero empezar la cumbia en Marbella Prende la vela De la cumbia en Marbella Y de candela Prende la vela De la cumbia en Marbella Y de candela Camino Mendoza Pa' que lo bailen Prende la vela ¡Prende la vela ¡Prende la vela! ¡Qué bueno está! ¡Pregue lo bailé! ¡Mi linda gente de Salidre! Desde Ecuador León El Sanprano ¡Mestruendo el pico! ¡Vista Leo! ¡De franquitos! ¡De belleza! ¡Qué rico! Martita de limón, de ti yo me despido Martita de limón, de ti yo me despido Ábreme la puerta negro que me vengo a despedir Ábreme la puerta negro que me vengo a despedir Ya es de madrugada y es hora de partir Ya es de madrugada y es hora de partir A Dios le entrego al alma y a Darío el corazón A Dios le entrego al alma y a Darío el corazón DJ Leo que está mezclando Que dure mucho por más constante que sí Para mi Ecuador querido De Franquita, que puede estar Y yo soy Sharon, la hechiceta Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi preña Peña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Peña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga La tierra se desmorona Y el calicanto falsea La tierra se desmorona Y el calicanto falsea Vaya amor que dure mucho Por más constante que sea Vaya amor que dure mucho Por más constante que sea Tranquil pulcachi Maestro Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona Y el calicanto falsea Y el calicanto falsea La tierra se desmorona Y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea De franquita De franquita Que buenestar Y yo soy Sam La hechicera Desde Ecuador León el sombrado Mezclando en vivo La tierra se desmorona La tierra se desmorona No hay amor que dure mucho Y el calicanto falsea El calicanto falsea Ni el calicanto falsea